... ... ... ... Muy buena gente, bueno Voy a hacer esta Una parte de esta Voy a buscar las cosas Están Acá y acá Y... Entrego... Ahí... Me va a quedar otra cosa que está por acá Eh... De paso voy a traer este camión hasta acá Y activo la misión Esto cuando voy a buscar el otro camión Vengo a buscar este también Así Y nada, vamos a ver Y es que no se lo aguanta mucho No 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 Y ahora vamos, vamos... Bueno, veamos, ¿dónde se entrega? Arregla, sí. Ah, lo entrega allá, vi. Gracias. No lo tiene. Bueno, todavía tengo. Vamos a alcanzar la acción. La acción. ¡Suscríbete! Voy a buscar... ...por el torneo. Ah, ya está, con el otro remol. Está mi doble. Bueno, ahora sí. No tengo ni idea de dónde... Axel. Sí. No puedo agarrar ahí. Voy a buscar combustible a la vuelta. Ok, vamos. A ver, creo que acá... Eh. Parece que voy a buscar este, que es más cortito. Creo que no tengo que llevar mucho. Son dos, cuatro... ...seis. Ah, y ese remol que carga así. ... Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, para ver, para ver, y ahora... Gracias. ¿Qué es? ¿Puedo cortar por acá? ¿Puedo cortar por acá? ¿Puedo cortar? ¿Puedo cortar por acá? 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 Gracias. 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 ¿Cuál es la que me pide...? ¿Ven a adelantar? ¿Ven a adelantar? No me fijas. ¿Cuál es la que me pide...? Te recuerdo. ¿Qué le saco? Ahí. ¿Vale? Luce de cemento. Acá. No te las muestren. Después tenés que volver como un perejil. Luce de cemento. ¿Vale más? ¿Era Dosa o Valdosa? ¿Cómo que falta espacio? Uy, no tengo grúa. No, no te puedo venir. Tengo que pasar por acá. No tengo grúa. No tengo grúa. No tengo grúa. Ok. No, no, no. Eh, como que no, si no esta tocando Tienen que ajustarle eso Las medidas exactas con lo que se ve Tienen que notar Tienen que tomar Y no te voy a dejar Que agarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y continuamos. a la próxima. a la próxima.